La pluma con criterio. Aunque casi siempre nos resulta contraintuitivo, todos hemos escuchado alguna vez la afirmación de que en el vacío todos los cuerpos caen libremente con la misma velocidad y aceleración, lo que implica que la acción del campo gravitacional es independiente de la masa que posean los distintos objetos. Este experimento fue realizado alrededor de 1590 por Galileo Galilei, aunque, contrariamente a lo que se propala, no fue dejando caer una pluma y una piedra desde lo alto de la torre de Pisa, sino permitiendo que esferas de materiales diferentes rodaran hacia abajo en planos inclinados paralelos que estaban instalados dentro de su laboratorio. Siglos más tarde, Albert Einstein recuperó esta propiedad de la gravedad como parte de los postulados que sostienen a la teoría general de la relatividad. El conocido como principio de equivalencia débil o principio de equivalencia de Einstein, reitera que la gravedad no es una fuerza, como tradicionalmente la pensamos, sino una propiedad intrínseca de la curvatura del espacio-tiempo, y por este motivo, su acción sobre los cuerpos es la misma para cualquiera, independientemente de la cantidad de materia que posean. Después de más de un siglo de haber sido postulada, la teoría general de la relatividad sigue fortaleciéndose al demostrarse sus muchas predicciones. Este ha sido el caso también con su fundamental principio de equivalencia débil que, en el 2018, por ejemplo, demostró su validez cuando una investigación liderada por científicos del Instituto de Astronomía Anton Pinaquec, de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, encontró que este postulado se cumple bajo las condiciones de fuerte gravedad que prevalecen en un sistema formado por tres cadáveres de estrellas, un pulsar y dos enanas blancas. Pero recientemente, el grupo de investigación de la colaboración internacional BASE logró medir la proporción entre la carga y la materia tanto para los protones como para los antiprotones. El experimento, que fue realizado en la denominada Fábrica de Antimateria del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, se basó en 24.000 comparaciones de 260 segundos de duración cada una, llevadas a cabo entre diciembre del 2017 y mayo del 2019. Tras todos estos años de cuidadoso análisis, los científicos encontraron que las proporciones de masa a carga de las partículas y antipartículas observadas son idénticas hasta en 16 partes por billón, lo que estadísticamente resulta insignificante y, por lo tanto, puede concluirse que el principio de equivalencia de Einstein también ha demostrado su validez en la escala microscópica. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en Twitter y en mi fanpage de Facebook como arroba doctorerickrosas. Gracias por ver el video.